Derivado de las actividades que se realizaron por el Festival Halo en Michoacán, las autoridades detallaron que se registraron más de 150 mil asistentes solo en los conciertos gratuitos del Estadio Morelos, teniendo así un saldo blanco en todas las actividades y generando una derrama económica de al menos 62 millones de pesos. Seconexpo tuvimos más de 5 mil asistentes. Es importante recordarles que este festival fue un festival lleno de oportunidades y diversión, donde tuvimos exposición empresarial, innovación tecnológica, feria de vinculación laboral, de orientación vocacional, un área de emprendimiento para las y los jóvenes y, por supuesto, la entrega del Premio Michoacano de la Juventud en su edición 2023. Como podemos observar, tuvimos siete conferencias y un concierto en Seconexpo por parte del Coro Gay de la Ciudad de México, así como nueve stands empresariales y uno más de espacio emprendedor para brindar asesoría por parte de SEDECO, teniendo así una derrama económica de más de 62 millones de pesos. Se contempla que por persona fueron 400 pesos los que gastó en alimentos, bebidas, transporte y esparcimiento aquí en la capital. El gobernador también explicó que se generó un gasto de 8 millones de pesos para la realización de estos eventos. Sin embargo, lo consideró como algo positivo, derivado del recibimiento de la gente y la derrama que se generó en toda la entidad. Fue una inversión de 8 millones 900 mil y una derrama de 62 millones de pesos aproximadamente. ¿Qué es lo que se pretende? Que se reactive también la economía, el turismo y que se vea a Michoacán, a Morelia. En ningún gobierno había aprovechado la capacidad instalada que tiene el estadio Morelos. Solo se usaba para fútbol. Prácticamente había habido un evento con el Papa Francisco y un evento político hace tiempo, pero no se había aprovechado para espectáculos, para conciertos. Y es una gran oportunidad que se tiene porque es un patrimonio del Estado que se pone a disposición de la población, pues para eso precisamente. También parte de la vida tiene que ver con eso, con la cultura, con la música, con el esparcimiento. Para culminar, las autoridades adelantaron que dicho festival se buscará realizar cada año para que así los jóvenes busquen actividades recreativas y se alejen del camino de las adicciones y la delincuencia. José Alberto López en las imágenes, Carlos García, Noti 13.